¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. El día de hoy vamos a ver cómo recuperamos esas contraseñas que tenemos guardadas en nuestro celular, en nuestro Android, ya sean contraseñas de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de Netflix, de cualquier aplicación. Así que quédate mirando el video hasta el final para que sepas cómo hacerla con picardía y sabrosura. Y si es la primera vez que entras a mi canal, soy José Matsu, y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones. Así que suscríbete, aprovecha el bug, que es gratis, por ahora. Bien, por lo general, el responsable de guardar todas las contraseñas que tenemos es el navegador web, quiere decir Google Chrome. No creo que seas usando Internet Explorer, ¿no? Bueno, para entrar es harto sencillísimo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro navegador, o sea, a Google Chrome. Una vez dentro, hacemos clic en los tres puntitos. Luego, vamos a configuración. Y finalmente, escogemos la opción que dice contraseñas. Obvio, pues papá. Una vez que entremos a contraseñas, vamos a poder ver todas las páginas web que nosotros hemos estado navegando, utilizando, y a la cual nos hemos llegado a loguear ingresando nuestras contraseñas personales. Inclusive, una misma página puede tener múltiples cuentas, si es que nosotros hemos entrado con diferentes usuarios a estas páginas. Vamos a poner de ejemplo, escoger una de ellas. Una vez escogido alguna de estas contraseñas, vamos a ver no solamente la contraseña, sino también el nombre de usuario. La contraseña está bloqueada, pero basta con hacer clic en los ojitos para que podamos verla. Solamente que primero nos pedirá confirmar nuestro patrón de seguridad. Por si acaso, alguna sabandija agarra nuestro celular, pues. También podemos copiar a la papelera nuestra contraseña, para lo cual también nos pedirá confirmar el patrón de seguridad, o en todo caso también la huella digital, si es que tu celular permite reconocimiento por huella digital. Si en caso no hayas configurado tu patrón de seguridad, no te va a pedir ni madres, así que es bueno que por lo general siempre tengas activo tu patrón de seguridad, para que cuando una persona extraña tome tu celular, evites que esta persona pueda ver tus contraseñas. Bueno, de esta forma podemos ver las contraseñas desde nuestro navegador web. ¡Ah! Pero tú me dirás... Yo jamás entro al Facebook desde el navegador, sino directamente de la aplicación. ¡Eres un noob, José Matsu! Tranquilo, amigo hater. Así como también podemos ver las contraseñas que están en el navegador, igualmente podemos ver las contraseñas que están en Android. Para ese caso, tendremos que ir a la configuración de Android. Una vez dentro, escogemos la opción que dice Google. Luego, vamos donde dice Administra tu cuenta de Google. Es la opción que está justo debajo de tu cuenta. Ya aquí, vamos a ver varias pestañitas. Página principal, Información personal... Nos vamos a mover hasta la que dice Seguridad. En Seguridad, nos vamos a desplazar hasta la parte de abajo. Hasta donde podamos encontrar la opción que dice Administrador de contraseñas. Y aquí vamos a ver páginas y también aplicaciones que tienen cuentas que se han guardado en nuestro dispositivo. Por ejemplo, en este caso, tenemos que Facebook tiene más de una cuenta guardada en el dispositivo. Y bueno, yo no voy a ser tan ñoñazo de hacer clic en mostrar mi contraseña. Pero ahí se va a ver, pues papá. Solo te va a pedir el patrón de seguridad y si lo tienes activado. Porque si no, no te va a pedir mi madre, como el caso pasado. Aquí puedes también eliminar la contraseña, aparte de ver la contraseña y copiarla a la papelera. Bien, espero que te haya servido el video, que lo he hecho así, al toque nomás. Si te ha gustado, déjame un like así de grande y no te olvides tocarme la campanita para que puedas estar al tanto de los próximos videos. Y ahora sí, los dejo con lo que todos queríamos ver, escenas de desnudos. Y recuerden amiguitos, ella no te ama. Si te quedaste hasta aquí, es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver. ¡Gracias!